... Gastón Casas en la toca al Chanchi Esteves Ya están jugando Razi y Rosario Central A toda velocidad el X que la pone adentro Parabelloso, está cruzando Orozco Llega el yerbatero ¡Cuenca! ¡Travesaño! Se ha salvado, milagro en el área de la academia En la primera llegada del equipo de Miguelito Ruso Qué buen cabezazo y qué buena respuesta del arquero Porque Cuenca evitó el gol, la pelota después Lo ayudó al pegar en el travesaño, claro La velocidad de Claudio, no puede rimoldir con él Sigue Claudio González, continúa Claudio González Va a levantar Parabelloso Está llegando para dominar el X, González Se acomodó para la zurda ¡Ah! Con el pie Cuenca acaba de salvar del nuevo Racing Y no, Central llegó dos veces y casi dos goles Sí, sí, Marito Dos situaciones netas, buena responsabilidad de Cuenca En las dos llegadas de Central, evitando el gol Y la participación, ves, de un volante de un mediocampista Fue el X, González, el que sorprendió Entrando en esa posición Gustavo Barros Esqueloto Está con el Mirosevic Se quedó pidiendo falta al Meji Ahora le cuento una del Rey de las Cábalas Va para casa, se está habilitado Esteves Esteves, tatán, tatán, esteves, tatán, tatán Esteves Tatán, tatán, las pelucas Esteves No lo podés creer Fabri ni te cuento Y yo Rosó la pelota en Gaona Por eso se fue al córner Lo vemos Da la sensación de que arranca habilitado Esteves Que tiene todo el tiempo del mundo De llegar con la pelota dominada Y puntearla sobre la salida de Gaona Pero se fue al córner Tocada por el arquero Juega Galdámez en el área El chanchi También el petaco carbonari Por arriba con el petaco Casas La bajó Mirosevic Golazo Gol De Racing Pero qué pedazo de gol Cómo le pegó el chileno Mirosevic Gana la academia La academia de Avellaneda Racing 1 Rosario central 0 ¿Dónde la puso Fabri? Qué bárbaro Son esos goles que se dan muy de vez en cuando La pelota bajó de golpe detrás de Gaona Vamos a verlo El cabezazo al medio Baja la pelota a casa La toca cortita Y Mirosevic le va a dar de una manera llamativa Poniéndola por arriba de Gaona Buscó el lugar No le pegó por pegar La puso ahí Milovan Mirosevic Y marca el 1 a 0 para Racing En el minuto 38 38 O 39 Bueno Ahí estamos Bad Welser Puro fútbol Ezequiel Juega Ezequiel Lo busca Mesera Acelera Mesera Pasó Mesera Viene para Belloso Está solo el Yerbatero El Yerbatero Otra vez Fuenca le hubo El grito de gol Sí, sí No sé a quién va a invocar Pero es la segunda que tuviste ya Sacó el ron Se equivocó Talamonti Se equivocó Carbonari Va para el segundo Racing Rimoldi Rimoldi Casa 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 Tendrá otra igual Digo Pregunto Complicado de saberlo ¿No? El tango dice No habrá ninguna igual No habrá ninguna Es el Yerbatero González Espera por la izquierda Papa El giro El rodeo de Claudio Juega ahora sí para Papa El Pejerrey está en el área El Pejerrey está en el área El Pejerrey que toca Ferrari Gol Gol Gustavo Barros Esqueloto Gol Gol De Rosario Central Y no lo gritó Gustavo Están ahora Racing y Rosario Central 24 minutos del segundo tiempo 1 a 1 La tocaron unos cuantos Definió Gustavo Y va Eduardo con mucha fuerza Mariano González La pide en el área Milito Acá está Mariano Milito se llevaba la marca Sierra Papa Aparece Mirosevic Lo dejan de agujería a este Le pega a Rimoni ¡Pillante espectacular! Notable lo de Gaona Pero qué misil que sacó Lucas Encontró la pelota por allí Boyando como dirían antes ¿No? Y sacó un tremendo remate El mediocampista cordobés Allí está Son 20 metros Un poquito más El derechazo fuerte al medio Buena respuesta de Gaona No consigue la pelota Racing No, no, no Se la ha robado hace largos minutos Lo habíamos anticipado Claudio González Acá está Claudio González Juega para el otro González El equi que la va a cambiar Belloso, bien abierto Y complica siempre Mete el centro ¡El yerbatero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! Llegó Claudio el yerbatero González Primer gol con la camiseta canalla Gana Rosario Central en Avesaneda Lo dio vuelta 32 minutos del segundo tiempo ¡Dos a uno! ¡Con qué rapidez llegó! Batweiser Puro fútbol Los últimos minutos Están jugando una Avesaneda Lo dio vuelta Rosario Central Con buen fútbol Con mucho despliegue En la segunda etapa Vitamina Sánchez ¡Dos minutos más! Lo primerió y se la robó a Galdame Se frena Vitamina La aguanta Vitamina No puede Milito ¡Dos minutos más se van a jugar! ¡Qué curioso, ¿no? Cuando Capa dirigió a Racing en el 98 Central también le ganó aquí en el comienzo del torneo 5 a 3 5 a 3 Orozco Lo cubrió bien a Papa Sale Orozco Una de las últimas que va a tener Racing Si es que la administran bien Se viene Germán Herrera en Central Tyson Galicchio Asturía de velocidad de juego a Rimoldi Mariano González aguantó el empujón de Ferrari Le dejó la pelota húmeda Viene para Mirosevic Abriendo para Eduardo Domínguez Eduardo y la marca Eduardo y la marca de Mesera El centro de Eduardo El chanchi Esteve Mariano González ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Darrazi! Apareció Mariano González Con el último suspiro En la agonía del partido Y le rompió el arco Racing Central ahora 2 a 2 Como lo gritó Capa De cara a la tribuna Porque ya le empezaron a cuestionar algunos Entonces se desahogó Señoras y señores No hay más tiempo Horacio Elizondo De impecable arbitraje Anuncia que en Avellaneda Han igualado Racing y Rosario Central 2 a 2 Igualó Racing con el último suspiro El mejor festejo de la fecha Lo trae Eso La mejor línea de lubricantes La recomendada por Mercedes Benz En el final del empate Y al ángulo Sí, lo merecíamos me parece El esfuerzo de todo el equipo Lo había pedido Ángel Capa Que vayas de punta Para hacer justamente el empate Está de más que yo Creo que ellos se hubiesen Si ellos se hubiesen llegado El triunfo hubiese sido mucho Porque al primer tiempo Fue mucho más La verdad me voy muy contento El resultado Te duele porque Prácticamente no habían llegado Pero una suprirada muy grande En juego En control de pelota Y en posibilidades Empatamos 2 a 2 Y bueno Hoy por hoy teníamos que ganar Para quedarnos ahí arriba Lamentablemente no lo pudimos hacer Y bueno Se nos están alejando Pero todavía falta mucho Lamentablemente no lo pudimos hacer